Estamos con Karmaland Bueno, 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 bueno Me acabo de dar cuenta que es esto Que es esto, que es esto que me han hecho Ojo, te he plantado unos arboles muy bonitos Espero que te guste mucho ratón Pero bueno Fargan, pero bueno Fargan Pero bueno Fargan, que es esto Si acabo de entrar, esto puede ser una mina Ojo que esto puede ser Una mina, a ver, a ver Que acaba de ocurrir aquí Fargan, como me di cuenta en algún momento Que ha sido Fargan, os prometo Os prometo que la casa que tiene Fargan entera La vuelo, o sea La vuelo entera, Fargan Fargan, ahora mismo estas jugando Con fuego, si no has sido tu Fargan Nunca dude de ti, vale Por favor, nunca he dudado de ti Pero como seas tu Fargan Oh, oh Pobrecito, pobre de ti eh Porque últimamente me estas traicionando Me estas traicionando bastante y esto Me llegaría bastante, no lloro Mi muñeco no llora, mi muñeco solo amenaza Que acaba de ocurrir Que acaba de ocurrir Estoy solo en el servidor Que acaba de ocurrir, acabo de escuchar una explosión No quiero ni bajar, que acaba de explotar Que acaba de explotar, que acaba de explotar Alguien ha detonado las minas Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes, vale Esto es lo que es del Rubius Vale, esto es lo que es del Rubius Bueno, bueno, bueno mi cuerto Osea, me acaban de explotar esto Tengo árboles por todos lados Y encima con lo que me costo Osea, vosotros sabéis lo que me costo hacer esto Que estuve igual, eh Tres episodios haciendo Bueno, 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 Rubius Bueno Rubius, quien haya sido Es que me da igual quien haya sido, sinceramente Os lo voy a decir en serio, tal cual Me da absolutamente igual Quien haya sido, alguien va a pagar Por esto, oh, y quien me ha hecho Me han hecho técnica de butrón, eh Hay que seguir esta mina, hay que seguir esta mina Porque esta mina nos va a llevar a la rata Igual creo que lo ha debido de tapar Ha explotado el creeper Y el creeper ha dejado ver Este agujero, este agujero de madriguera De rata, ojalá lleve esto a una casa Ojalá lleve esto, pero A la puerta de la casa, eh F chicos, F en el chat por favor Por el invernadero, red de túneles Que esto puede llevar a cualquier lado, eh Esto es, esto es zona de De estar loco, oh Esta zona es mía, no? Bueno, bueno, bueno Esto donde es, pero esta zona Esto parece la zona que esta debajo de mi casa Buah, me he perdido, esto donde me esta llevando Me esta llevando a, a ver, a ver, a ver, ojo Luzu No estoy debajo, si, estoy debajo de casa De Auron ahora mismo, a ver, yo no voy a sacar aquí Conclusiones precipitadas, pero le pasare el Informe correspondiente a A Fargan, a Fargan o a Lesby Esto sube, esperate un momento Esto sube, si, si que sube Esto sube directito A casa de Auronplay Esta reforzadísimo, esas minas de Auron De cuando apareció como un todo por tu casa, ¿recuerdas? Es verdad, eh, es verdad Ojo, un ratatopo, un ratatopo no Un diamangrejo, vale, voy a hacer una cosa Si en algún momento de su vida se le ocurre volver por aquí Triqui, 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 triqui Que Willy Minita Venga, Merlon, ahora eres el dueño Vale, pues así voy a ir yo Triqui, 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 minita por aquí Y aquí, esperate que no coloque otra De Merlon, venga Buah, lo que me han reventado del huerto, eh Por ahí entra el momento Ostras, 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 casi Casi, no, no Oye, se hace un trascendido Para atacarme, ostras, esto de Verdad, eh, es que alguien aquí se ha pasado A mi me gusta que me hagan estas cosas Bueno, a ver, no me gusta, pero Me da pie, me da pie a que Si a mi alguien me hace, si a mi alguien Me hace algo, yo lo devuelvo por cien Entonces, si alguien me ha hecho esto, chicos No os preocupéis que aquí en algún directo O en algún momento, yo me lo voy a cobrar Esto, vamos, que si me lo voy a cobrar Y es que además, sabéis que es lo mejor de todo, que me da igual Quien haya sido, o sea, creo que le voy a reventar la casa No sé por qué la de Fargan me está Haciendo tilín, me está haciendo un tilín Un tilín especial, no sabría, no sabría Como decirlo, como que Quiero que explote, no sé, no sé como explicarlo Con palabras, más que quiero que explote La verdad, otra cosa me hubiese da igual La granja, la granja que tengo de cactus, bueno Me da igual, pero concretamente Este huerto creo que es lo que más le he dedicado De tiempo, me parece increíble Que alguien se haya puesto A colocarme aquí Estos son minas, porque como estos sean minas Ya, vamos, se me caen los huevos Ah, no, no son, bueno, bueno, bueno Es que me ha puesto árbol sobre árbol Esto debe estar un poco loco, eh No me lo estoy creyendo, o sea, no me lo estoy creyendo Ahora mismo no me lo estoy creyendo Me han reventado todo el invernadero entero Todos los cultivos O sea, ya solamente que hubiese quitado los cultivos Que tanto me ha costado colocar en orden Me da rabia, la verdad Me han quitado toda la tierra que había conseguido yo Que era tierra fértil especial Importada desde Nueva Zelanda Voy a tomarme el típico día de reflexión Vale, para no hacer nada en caliente Y el próximo día voy a reventar una casa Así Y yo os lo prometo ahora mismo Os prometo que en el próximo directo Que no haya sido de verdad que se prepare Como algún día me entere De quien ha sido quien me ha hecho esto Bueno, 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 bueno Es que después hay un super seker, weber Y todo Ya no solamente los cultivos y buscar cada uno de los cultivos que tenía plantados Que eso ya me va a dar algo Me ha caído un árbol en la cabeza, madre mía Me han puesto encima del invernadero tío Me han puesto, bueno hablo en plural Quien sea que lo haya hecho Como hayan sido varios, ojalá hayan sido varios Y pueda vengarme en, vamos En dos casas, ojalá Yo voy a llegar y, y bueno, bueno, bueno Es que como lo prometo en el próximo directo Sepa o no sepa Quien ha sido, va a caer, va a caer Va a caer minas, va a caer minas, va a caer una casa Algo va a caer, y esto me ha pasado por buena persona Porque sin duda Sin duda me, me caracterizo por algo Es por buena persona, en garbana En Karmaland y en la vida Buenísimo que soy, muy bueno diría De verdad, eh, increíble No he puesto ni una mina en todo lo que llevamos jugando Cada día y cada vez que alguien me pedía ayuda estaba yo Es que no he troleado nada No he hecho ni un secuestro Nada, nada, osea he estado en Karmaland Que si no hubiese estado nadie se hubiese enterado Vaya, ¿no? Y de repente me hacen esto Yo creo que no, que no hay derecho Bienvenido Antonio, muchísimas gracias Muchísimas gracias, la verdad No, por no mirar Por no mirar Por no mirar, muchas gracias Antonio hijo Gracias Gracias Antonio Buah tío de verdad Es que me entran ganas de cerrar el directo Es que me entran ganas, 20 niveles de experiencia Me han robado Tío, tío, tío Bueno, por lo menos hemos quitado las minas Vamos a mirar aquí, vamos a mirar el lado positivo Increíble tío, increíble Tengo un brote de jungla, que nadie tiene brotes de jungla Pero es que Lo que no tengo son ganas de vivir ya, eh F De verdad, eh, quien haya hecho esto Es malo, pero malo, eh, malísimo Que rato el que me haya hecho esto, tío Osea, que maldita rata Voy a decirle a mis compañeros que vengan Porque esto ha sido un Vamos, un super atentado Tenía que haber hecho fotos de como me lo han dejado Que rabia, eh Venid los dos Porque necesito testigos Sospecho De uno de vosotros Din don, din don, din don ¿Lorito? Bueno, está aquí, está aquí Compañero Hola William, que tal? Pues mal, mal Ostia, 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 espérate que tu micrófono está, me revienta los oídos A ver, habla Mal, mal, muy mal Mal, mal, repite, sigue, sigue repitiendo Hola, hola, a ver, como estás Mal, mal, mal Mal, está bien, no chavales, está bien Está bien, está bien, creo que aquí Uno de los dos me la ha liado ¿Cómo, cómo? Espérate, piensas que uno de nosotros dos Te la hemos liado Sí, a ver, Vegetta Hola chicos Hola, vej Y de repente entro y me encuentro con esto Dice, te he plantado unos árboles muy bonitos Espero que te gusten mucho Ratón Esto lo puso Fargan, esto lo puso Fargan ¿Cómo sabes que lo puso Fargan? Ostia, era el ratón, espera un momento, William, un momento El regalo este del ratón, de la rata china ¿Fue tuyo? Fue Fargan, me imagino ¿No fuiste tú de verdad? No, 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 fue Fargan, me imagino Bueno, no sé, me imagino porque era una rata Eso o... o alguien ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Vegetta, me acabas de reventar el huerto Sí, 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 yo no puedo moverme No puedo moverme, no puedo moverme Que yo no he hecho nada, que aquí en mi cámara no ha pasado nada Pero Vegetta, si me has dejado sin nada Pero que no, Willy, Willy Eh... Voy a por tierra, increíble Increíble, increíble, o sea, estáis aquí dos segundos Y me habéis reventado mis... Yo no he sido, Willy, yo no he sido Mis pruebas, eran mis pruebas Lo sigo viendo todo perfecto Esto es propiedad del Rubius Eso es, eso es, la mina era de Rubius La mina era de Rubius Gracias Vegetta Mis cojones 84 Llevo sin poner una mina Es como que vivo en el pasado, ¿sabes? Vivo en el pasado, cuéntame Os sigo contando, ¿vale? Me he encontrado eso Espera, espera Puuu Ahora si te ha explotado, ¿no, Vegetta? ¿Lo veis? Ha llegado al presente, eh Esto a vosotros ya os ha pasado, a mí me acaba de pasar Ahora ya lo veo todo Exacto, chicos, podemos continuar Ay, 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 perfecto, perfecto Imagínate llegar aquí Estaba mi invernadero reventado Y todo, todo lo que estáis viendo ahora Donde están pisando tus pies Lleno de árboles Todo Todo lleno de árboles Todo lleno de árboles Encima del invernadero, debajo del invernadero, al lado del invernadero Fuera, minas, explosiones He venido aquí a casa, tenía tres minas seguidas de Rubius Aquí, en la puerta de mi casa Eso puede ser alguien que lo he intentado inculpar Pues claro que sí, obviamente Porque yo no he puesto ninguna mina Vamos, llevo sin poner minas meses Tengo una cosa que decirte, eh Te han llenado todo de árboles, ¿no? ¿Sabes quién me llenó a mí una vez la casa de árboles? Auron Si, es que he pensado de Auron Y además, ¿sabes también que he visto? Que justo debajo de mi invernadero Había un túnel Que con la explosión de un creeper o algo así Ha abierto Justamente a una mina Que eran los túneles que he seguido Llegaban hasta la casa de Auron Hasta Auron Lo tienes claro ¿Pongo la denuncia? Willy Tú sabes perfectamente que yo no he sido Vale, pero es que, por si fuese poco Mira Pone que es tierra El Rubius Te juro, no sé cómo demostrar que no he sido yo Pero es que no he sido yo Ante un juez Sabéis que se me da muy mal mentir Y esto no he sido yo Mira, yo te diría que ha sido Auron o Fargan Esos dos, ratas Vale, pero es que necesito pruebas Bueno, tengo pruebas, pero no 100% que lo incriminen ¿Sabes? Hemos sido testigos de la situación Vale, o sea, en un juicio me apoyaríais y diríais Simplemente la verdad lo que habéis visto Por supuesto, por supuesto Soy testigo Claro, tú sabes que Fargan seguramente no haya sido Entonces solo me queda Auron ¿Queréis que busquemos en casa de Auron por si hay alguna prueba del delito? No, mira Lo de los árboles, eso ya es una prueba Vale, Vegetta, tú no sabes esto, vale Mira Ven aquí, eso estaba todo reventado, vale Mira Ostias y se ha abierto esto Claro, lo del túnel, ya ves El túnel este que va, hacia su casa Que túnel ¿Vale? Seguí Que va directo a su casa o que Va directísimo a su casa Va directísimo a su casa Es posible que aquí surja la legalidad Auron también tenía una de estas para venir a mi casa, eh ¿Ves? Es que está todo Auron me acuerdo que tenía uno de estos para venir a mi casa Y por ahí amus ¿ Esto lleva a tu casa, éste, ¿eh? O sigo, me estoy mareando por los úneres, ¿eh? No, no, está en mi casa... Vale, no, por aquí, recto A ver, ¿por aquí? Sí ¡Coño de mi madre! ¡Coño de mi madre! Mira, mira qué perro el Willy ¡Coño de mi madre! Si es que es perro... Vegetta, no te puedo salvar, ¿eh? Está lleno de lava, F por ti, ¿cuántos niveles tenías? Willy Ah... Willy... ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírales! Está en la tumba de lava Tú tranquilo, Willy Eh... ¿Una mina te han puesto...? No, no te preocupes, Willy No te preocupes, Willy No se puede, no se te puede salvar, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Guille No pasa nada, Guille ¿Por qué está tan callado? ¡Ah! ¡Ah, Willy! ¡William! ¡William Dafoe! ¡Tengo 10 niveles, William! ¡No puedo perderlos! ¡Ah! Ya estoy, ya estoy ¡Curarme, curarme, curarme, curarme! ¡Curarme, curarme, curarme, curarme! ¿Eres consciente, Willy, que está muerto en tu casa? La explosión esa ya sabes que es mínima, ¿no, Willy? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado aquí? No me he enterado, ¿por qué? ¿Por qué? Pues que voy a por mi camina ¡No, no, 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 no! Yo, yo no he venido, yo es que no he venido por este camino No he venido tanto por este camino Ya, ya Ha sido Willy No, no, te lo prometo Ha sido Willy Eh, sí, sí, ha sido Willy Vegetta Se ha callado durante un momento Yo creo que se ha muteado para reírse Se ha callado durante un momento Se ha reído Eh, no pasa, eh, no, eh, Guille No, Willy, Guille, Guille No, Willy, Guille, Guille Estoy tranquilo Guille, Guille Vale, seguidme Seguidme que... No, no voy a ocultar ni siquiera cuando te ponga la... La... Perfecto, eh Le bailamos, ¿no? Le bailamos un poquito Sí Vale Lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, que ahora te has suicidado tú a ti mismo ¿El qué? Que no te partas el culo, Willy Pero estoy riéndome, que no estoy riéndome Está súper serio Estoy pensando... No, estoy pensando porque... Está pensando, sí Sí, me da gusto el suelo, la verdad Mirando la pared Escúchame, eh... 10 segundos Me habéis empujado a un pozo Estoy en ello, estoy en ello Me matan, me matan, me matan Estoy en ello, Willy, estoy en ello, Willy Estoy en ello, Willy, estoy en ello Ahí está Mi vida dejó de tener sentido ¿Me os vais a salvar ahora? Eh, a mí, salvarme a mí también Willy Me ha matado Willy, nos has traído a este pozo O sea, vosotros sois los que os habéis pasado en plan Minecraft Hardcore mil veces en vídeos y eso, ¿no? Sí Pero si he muerto por una bomba A ver, ¿crees que comería mi propia mina? Sí 10 segundos Gracias Hostias Te envío a Vegetta, eh, porque... La mochila, sí, tendría que usarla ya, macho Porque por ahí... Sí, tendría que usar la mochila Está la casa del monstruo El monstruo Willy no sé si estará por aquí Es que, es que, es que de verdad Yo, yo no voy a ir por delante, eh, que vaya Willy, que vaya Willy por delante Voy yo, voy yo, si es que todos somos víctimas Vale, ¿no os parece sospechoso que hay una red de túneles que justo la entrada principal es la entrada de casa de Auron? Es sospechoso, sí, sospechosísimo A mí me parece sospechoso, tantas cosas ¿Que estamos en casa de Auron ahora mismo? Claro, que tiene aquí, baja, mira Es que esto está todo conectado en plan 4x4, eh, es enfermizo esto ¿Qué opinas, Vegetta? Esto me da muy mal, Faro Baja y comprueba a ver qué hay ahí Vale, Vegetta, eres una rata No te echo nada y me empujas Pero si hay escaleras, tontito Vale, 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 ya está Vale, ahí te quedas Rata Ayúdame, ayúdame, cabezón Vale, ¿estamos en paz? Sí, sí, baja, baja Vale, vale, te tomo la palabra, eh Estamos en paz hasta que te ponga las minas que te voy a poner Eh, baja Eso, 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 eso es otra final A Lesslie, el policía, el policía ¿A Lesslie, el comisario? El policía, a Lesslie Vale, está aquí a Lesslie Le voy a explicar A ver Ya lo has limpiado todo por lo que veo Ah, tú, ¿sabes de qué te voy a hablar? Claro, si es que yo hasta esta tarde Hemos visto aquí, he iniciado una investigación Y tengo sospechosos, quería haceros preguntas Uh, 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 voy para allá Vale, vale, vale Pues sabes, sabes que lo que me ha ocurrido Estaba todo con minas de Rubius ¿De Rubius? De Rubius, pero igual el 627 Es que yo tengo una imagen que hemos quitado Fargan y yo esta tarde aquí Sí Que salía alguien con la máscara de Fargan Pero necesito ver a todo el mundo sin armadura Para detectar de quién era los esbozos de la skin que se veía Tengo sospechosos O sea, ¿tú has visto, o sea, has visto el torso desnudo de alguien? Yo lo vi, yo lo vi Era Fargan Claro, era con la máscara de Fargan Pero no era la skin, no sé si era la skin de Fargan o sí No sé, sospecho de todo el mundo, Willy Pero de mí sospechas a Lesby Vale, vamos a descartar a Lesby ¿De quién no sospechas? De mí, bueno, y de ti tampoco No creo que la haya... Vegetta, quítate la... La armadura un momentito, por favor Esperamos, ya te digo yo ¿Lo ves? Vegetta y tú no sois Porque alguien tenía... Es que Auron ha sido mi primer sospechoso Porque en la foto se veía un pequeño cordoncito aquí en el cuello que bajaba como su skin Y la manga blanca Entonces me han dicho también que Rubius tiene esa skin, pero no me acuerdo Tengo que ir a mirar Vamos a su puerta, si quieres Vale, yo he sospechado también de Rubius Y la mina ha petado mientras yo estaba aquí investigando Entonces no sé si alguien la ha activado con un control remoto Que entonces sería Fargan o Auronplay segurísimo O que justo le ha pisado uno de los 800.000 mobs que tenías dentro de... El internadero O sea, solo sabemos que no sabemos nada Y aquí me despido Un saludo a todos Y adiós Claro Yo